Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Soy empujado por el sueño y la presión Busco un vuelto para amar La distancia, la peligroso es presión No me enreda por favor No puedo estimular, como sin calcón Pero me siento amar Guardas con vos, siendo todo y real Guardas con vos, siendo todo y real Soy empujado por el sueño y la presión Busco un vuelto para amar La distancia va perdiendo su expresión Guardas con vos, siendo todo y real 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 Recordando tu expresión Te vuelvo a besar Esas noches de calor Me llenas de ansiedad Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuentas con vos Siento todo ideal 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 Cuentas con vos ¡Gracias!